¿Qué pasa chavales? Aquí Rude, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a traer al papá de los papás de los mod para este Total War Warhammer 3 que es el Radius mod y digo el papá porque el abuelo es el SFO que es el mejor overhaul que hay hasta la fecha y en esta adaptación que nos han traído Radius del Total War la verdad es que se han sacado la pija en otros Total War sé que el Radius es ultra mega conocido y es el mod por excelencia de los Total War Radius los chicos es un equipo de modders que crean modificaciones y lo hacen de puta madre hace el juego mucho más llevadero hacen overhaul para el que no sepa overhaul son recopilaciones de muchísimos mods tanto estéticos como de funcionamiento como de árboles de tecnología como de héroes o sea te incluye en un solo mod millones y miles y miles de cambios en los que te incluye un rebalanceo de todas las unidades te incluye 200 unidades canónicas del juego chicos completamente nuevas aquí las vais a ver para cada facción te incluye por ejemplo altos elfo mirar el roster de altos elfos te vas a enanos y mirar el roster de los enanos te vas a corne y aquí sí que me ha flipado porque hay un cojón y medio de cosas que le hacen falta a corne ya que están faltos de DLC te vas a norsca chicos igual un montón de cosas esto por favor meternoslo hechiceros lores con lo cual te mete un porrón y medio de unidades 200 en total 400 si las cuentas con el mismo tipo de unidad pero con diferente arma así que son 400 slot de unidades al final que te incluye que te completa completamente el roster de de todas las facciones chicos aparte como os digo os incluye un montón de cambios y os voy a dejar también abajo la descripción la traducción del mod completamente al español para el que no sepa inglés chicos para instalarlo es muy fácil solo os tenéis que ir al workshop ponéis radius total word mod y te sale aquí la primera parte la pinchas te vas abajo y le das a suscribirte te va a pedir yo ya estoy suscrito pero si no mira lo que te viene bueno es que estoy suscrito a las otras cuatro partes te tienes que suscribir en las cuatro partes si no estás suscrito te va a venir un cartel donde te vienen las tres simplemente suscribirte a las cuatro partes y luego suscribirte a la traducción en español que os lo dejo abajo en la descripción chicos está chulísimo está de 10 todo lo que he podido ver es la puta hostia estos señores la cagaron un poco con el radio mod del warhammer 2 porque se inventaron un montón de unidades que no eran canónicas y a los warhammer no gustan las cosas canónicas pues deciros que aquí han hecho un estudio de todos los libros de warhammer y todas las unidades por lo que pone y por lo que yo he podido ver son canónicas son unidades que le hacen falta por ejemplo te vas a pieles verde a ver dónde están bretonia bueno en bretonia flipado también chicos caballeros del reino a pie caballeros de la espada del nacimiento a pie alabarderos reales del rey o sea hay un porrón de cosas y son todas canónicas vale arqueros reales la polla la verdad así que como este mod es ultra mega extenso para enseñarlo en un vídeo si os mola chicos y queréis que haga algún videito de alguna de las facciones para enseñaros cómo queda el roster o si queréis verlas todas las puedo traer también porque ya os digo hace una experiencia única de cada facción y os traeré porque son 20 y pico 30 unidades por cada facción es que es una puta locura así que nada chicos espero que os haya molado que lo disfrutéis y nos vemos en la siguiente